El porvenir habrá de cubrir tu marcha triunfal, vamos a la lucha, vamos viejo Atlanta, que siempre mi aplauso te habrá de alentar. Bueno, una vista de la choriciada, indudablemente mucha gente no hay, prácticamente los integrantes de Nueva Atlanta son los que están. ¿Cómo fue la choriciada hoy? Gracias. ¿Hoy? Sí. ¿A mí me estás filmando? Sí. Sí, más o menos. ¿Poca gente, no? Sí. Bueno, vamos a rever la parte de cómo atraer gente, ¿no? Sí, sí. Prácticamente vino la gente de Nueva Atlanta, ¿no? Sí, sí, vinimos la gente, lo que viene siempre. Bueno, ¿qué progresos hubo acá en Nueva Atlanta? ¿La parte de los quinchos? De los quinchos, sí. Ahora en verano no mucho, pero hay mucha vacaciones. Pero bueno, seguimos trabajando. Bueno, te agradezco. Bueno, acá estamos con Castaño, jugador de Sarmiento, listo para la cancha. ¿Cómo ves el partido hoy? El partido es difícil, contra un equipo siempre fue clásico. Bueno, esperamos que se nos dé el resultado de que ellos vienen por ahí, vienen mal. Y bueno, vamos a ver. No, ¿cómo venimos mal? No venimos mal. Eh, 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 eh. Vamos a ver si podemos sacar los tres puntos. ¿Qué te querés jugar? ¿Un chocolate te querés jugar? Sí, un lección te juego. Escuchemos una cosa, 28 partidos sin perder ustedes. La verdad que algo, estaba viendo ese spoiler el otro día que dijeron que el invicto de América no. Así que muy contento por eso y bueno, esperá que seguimos adelante. Bueno, suerte, eh. No, gracias. Y te gano el lechón, eh. Gracias. Bueno, cosas de fútbol. Atlanta no concentra más en el Hotel Torre. Concentra Barraca Central ahora. El yerno de Moyano como presidente. Un reconocido hombre de Atlanta. Un crack de Atlanta. Mario Finaroli. ¿Cómo andás, Mario? Bien. Bien. Vamos a ver. Estamos en una campaña. Acá me decían los muchachos, 28 partidos sin conocer la derrota. El invictos en este campeonato. El único de Sudamérica ahí. Pero bueno, contento, contento porque voy a jugar a ver. Es una cancha donde me trae muy lindos recuerdos. Porque pasar siempre por Atlanta es un gusto. O sea que aunque pierdan hoy, te vas a vivir contento porque estás en la cancha que querés. No, contento no me voy a ir. Escuchame, Mario. Antes del desarmiento, ¿dónde estuviste? En el argentino ve. Jugué en Dula y en Defensor del Saico. La última vez que jugué en la ve fue con Atlanta. ¿En qué año jugaste en Atlanta? Yo te vi jugar, por supuesto. ¿En Atlanta? En el 70 y pico. En el 4 y 75. ¿Con quién jugabas? ¿Con Cano o no? Con Cano poco tiempo, porque después lo vendieron a España. Comebolino, Lobby Corten, Caravaggio, Sanito Oñi, Rivolse. Equipito, ¿eh? Equipado. Muy bien. ¿Y cómo ves a la Atlanta de hoy que han venido abajo? Por lo menos estamos en la ve, ¿viste? Tiene buen equipo. Tiene buen equipo. Incluso tuvo un nuevo técnico con una racha importante en el partido de ganado. Tiene jugadores importantes en medio para adelante y tiene una defensa muy alta. ¿Y considerás que si hoy ustedes ganan y ya se desprenden completamente? ¿Ya tienen que pensar que está en el Nacional B? No. No, seguimos partido a partido. No, pero vos interiormente. Vos vamos a hablar. Somos de Atlanta los dos. Somos de Atlanta los dos. Vos vamos a hablar. Es importante con este fútbol, ¿viste? Este fútbol y te ríos el otro partido y te ganas el chup. No, pero aparte, escuchame. Si ustedes ganan el campeonato, se la merecen. Es el equipo más regular. Yo creo que trabajamos bien. Formamos un buen grupo, que es lo principal. Había una buena base el año pasado. Y trajimos... Tenían seis refuerzos solamente, pero que... Descumplieron todos. Entonces, es un equipo muy solidario. Labura mucho sin la pelota. Y con la pelota trata de jugar. Y bueno, se nos dieron resultados también como para que estemos adelante, ¿no? Bueno, seguimos la nota. Yo te decía que los jugadores del 70, bueno, parece que en pinta ganás vos, ¿eh? La verdad que te mantenés bárbaro. En todo pelado de cadena. Escuchame, recién te veo pasar del micro acá a la parte donde vas a entrar los vestuarios. Y vi que mirabas con mucha nostalgia a la cancha. ¿Puedes ser o me equivoco? Sí. Sí, vos me traes muchos recuerdos. No estuve tanto tiempo en Atlanta. He estado... Un año y medio. Después me vendió a Vélez. Y de ese año y medio tuvimos una huelga. En el Nacional. Así que... No pude enfrentar mucho tiempo en Atlanta, pero el tiempo que estuve de... Pero fuiste un jugador importante en Atlanta. Sí, hice muchos goles. Y la pasé bien y conocí buena gente. Bueno, escuchame, Mario. Hoy te deseamos el mayor de los éxitos. Por ahí hoy haces una excepción y... Yo te cambio el campeonato por el partido de hoy, ¿eh? Que tengamos a fin de año los dos bien. Bueno, Mario. O después de un accidente. ¿Tenés contrato hasta cuándo con Sarmiento? Hasta diciembre. Hasta Junín. ¿Vos estás instalado con la familia ahí, Junín? Sí. Sí, mujer de Junín. Ah, tu mujer es de Junín. Mi mujer y mi hija, la más chica, es de Junín. Los otros dos están acá en Caballito. Ah, sí, que te vino. Bueno, yo te voy a preguntar qué hace a veces un jugador cuando va a los pueblos del interior y no está haciendo, digamos, entrenamiento y concentración. ¿Qué hacen durante el día ahí? Sí, se vive de otra manera. Se vive más tranquilo. Gracias a Dios, no tuve muchos parates en estos 22 años de yoga técnico. Descansé poco. Y bueno, cuando no estoy bien en el fútbol, estoy en familia. Mi señora tiene un negocio allá. Mi hija está estudiando en la facultad allá en Junín. Y no te crees que te sobra tanto tiempo. Bueno, la siesta la dormí. No, seguro. Cosa que acá es un poquito difícil. Y pejerrá ahí en la heladera en la falta. No, no hay. No, no hay en la laguna. Sí, me dijeron. Ahora que empezó a bajar el agua de la que viene de Córdoba, va por ahí. Pero el último año no hubo. Hay un poco. Decime, ¿se sigue comiendo los chorizos de la Pumarola ahí en la cancha? Sí. ¿Te dan tan famosos? Sí, en el Chubisabal. Bueno, Mario, te agradecemos mucho. Le agradezco a todos. Y te deseamos mucha suerte en todo este campeonato. Igualmente para usted. Gracias, Mario, muy amable. Simplemente antes, mandarle a Sentimiento Bohemio, el portal más visto de Atlanta. Un saludo a la parcialidad bohemia. Sí, tengo muchos amigos. Y uno se va a comentar seguro, el turco Cereseschi. Para todos ellos, bueno, que vengan mejores épocas. El club lo veo que está un poquito mejor de la última vez cuando estuve. Y que, bueno, que se vuelva a levantar. Atlanta tuvo 40 y pico de años en primera división, por algo habrá sido. Y, bueno, esta que sea una época de transición y que nuevamente esté peleando en división superior. Bueno, Mario, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Mario. Abel Capelli, central de Sarmiento. Bueno, ya para entrar a los vestuarios, ¿no? Sí, sí, ya estamos por cambiarnos, ver el campo de juego y, bueno, ya andar este partido. Estuvimos hablando con Finaroli. Está cerrado por el partido de hoy. Dice que ni quería venir a la cancha. Tiene miedo que perder el invicto. ¿Vos qué decís? No, no, no creo que sea así. Estamos muy tranquilos. No, está con mucho miedo el hombre. Realmente lo tuve que un poco... No, no, no creo que sea así. Porque estamos muy tranquilos, muy confiados en nuestro juego. Lo que podemos dar. Así que lo vamos a jugar en un partido más, en una final. Así que, estamos confiados en nosotros. ¿De Atlanta qué sabés? Que tiene buenos jugadores. Respetamos sus jugadores, sus características. Tomamos cautela sobre ellos. Y, bueno, ellos también tendrán que tomar las nuestras. Y no me crees que Finaroli está aterrado, ¿no? No, no, para nada. No, la verdad que es cierto. No está aterrado, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias por el sentimiento bueno, ¿no? Un saludo. Chau, gracias.